Soy un loco en tu vida, quien te enseñó cosas prohibidas Quien te enseñó a volar, con María y con Cristina Eres lo mejor que tuve, contigo me elevo en el primer perfume No me gusta que juntos viajemos y no bajemos de la nube Hagamos que esto perdure, hagámoslo hasta que el cuerpo sude Tu ves, ya ves, como es que en un dos por tres nos tumbamos el estrés Bendita naturaleza, soy adicto a tu belleza, eres mi princesa azteca Sabes todas mis mañas, y aun así tu me acompañas En lo bueno y en lo malo, tu sabes cuanto te amo Soy ese loco, ese loco de amor Quien te hizo esta rolita, porque eres tu mi adoración Fuiste secha para mi, y yo escribí esto para ti Te regalo esta oldie, porque se que no te aguitas cuando salgo con los homies Quisiera regalarte todo lo que yo nunca pude Quisiera abrazarte y elevarnos hasta las nubes Te doy gracias a ti, porque me enseñaste a vivir Princesita de mi cuento, para ti te escribo esto Porque eres la que yo mas quiero y siempre te voy a cuidar Mírame como me tienes, soy un loco en tu vida Soy adicto de tu mirada, de tu seriedad que me abunda Regálame esta noche, que el testigo sea la luna Cuando vamos caminando y quiero hablarte de mi amor Me dejas sin palabras, pues aquí el loco soy yo Aunque la gente se intrometa, sabes bien que yo te amo Pues pase lo que pase, siempre estaré a tu lado Uh, baby, esto es para ti Regálame esta noche, para hacerte feliz Sí,耻 cantando y takes relax Cuando vamos caminando y reciprocamos hartes en la ruta Lame mine naciendo, gracias a ti, que el sueño te rápid ¡Bluyo through portadara, obviamente trae einer ruta Sue yandy es sucape' Lame que esructal, que el oco es ahí ya ha Tont Shirley no tenemos aquí, una ruta